Música Ángel Debrito le consultó por la foto que surgió en las últimas horas donde se la veía en plena charla con Josefina Oriozabala, una de las bailarinas del staff de Show, Smash. En la previa del show, Nara Ferragut había informado que la joven la había acusado de «robarle» un novio y serle infiel al futbolista. Me pareció raro pero lo hablé con ella. La acusación de que yo había sido infiel a mi entonces marido por Matías de Federico es mentira y lo aclaré, dijo Cintia Fernández sobre los rumores que trascendieron esta tarde. La realidad es que la información es correcta, acotó Nara Ferragut que estaba en el estudio. En el plano se vio a la bailarina negando con la cabeza. En esa conversación le pediste que no hable, insinuó la periodista. La realidad es que la relación terminó en diciembre y no la conocía Cintia ni la vi en la temporada, agregó Josefina. Me parece una falta de respeto que quieran generar problemas a mí como mujer y después con mis hijas acá presentes, disparó Fernández. Lo hablé con ella. Punto. A mí me dio otra información, insistió Ferragut pero Cintia fue determinante y cerró el tema. Yo ya hice todos los quilombos que podría haber hecho en mi vida y no quiero esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!